En Tilechea y se va al córner, tiro de esquina para defensor que indica el placar polaco. Y encima cuestan todos los repuitos, y va con repuitos, uno más para atender. 34 minutos del primer capítulo, no hay goles en el Francini, bellísima tarde aquí en el Parque Rodoto Montevideo. Emite Oriental la legendaria radio del fútbol, mañana al mediodía a las 12 comienza la transmisión del Clásico. 15.30 desde el Gran Parque Central Nacional y Peñarol. Va a venir el puntapié de esquina, le dice Ocampo, están cerquita estos muchachos de Wander, no me lo vas a alejar. Va a venir Ocampo que levanta los dos brazos derechos, como indicando la jugada preparada. El técnico Méndez se queja de los jugadores bohemios, ya lo hicieron en corto. Viene Ocampo, levantó el centro, después que se la daba a Baldo. Acá le queda por este lado a Elisari, Elisari contra la izquierda, enganchó hacia adentro, lo establezairo de dos, pinchó la pelota, la mandó al área, el cabezazo de Freitas, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensor, de defensor Freitas! ¡Qué buen cabezazo de Gonzalo Freitas! Pero qué magnífica maniobra de Elisari. Del argentino que está fino esta tarde en el Francini. Cuando le habían dado un centro desde la derecha después de un córner, para el otro lado se agló Elisari contra la banda, con una sola maniobra, tan sutil, pero tan majestuosa y brillante, dejó a dos hombres por el camino. Y la pinchó con excelencia, para que sobre el borde del área menor apareciese el futbolista Freitas, y con golpe de cabeza, anotara la apertura del score. A los 35 minutos del primer tiempo, gana el avión, y lo merecía, defensor Sporting 1, Juan Dercino. Ahora las cosas en su lugar. Había sido mucho más defensor, hasta los 20 minutos. Había buscado, no había podido encontrar, no había definido, Silvia se había quedado con la pelota. Yo estoy a lo grito y el bar está hablando con Elisari. Bueno, el centro pasado de Elisari, el cabezazo de Freitas, para meter la pelota en el arco de Silvia, en el arco del Río de la Plata. Después del tiro de esquina, el centro pasado, que viene el argentino. ¿Cómo anda el argentino? Jugar de nivel antes para este mercado. Conductor del equipo violeta en esta jugada, para que viniera Freitas por arriba y marcar la apertura del mercado. Un Freitas que hoy ha jugado de titular en este equipo de Méndez. Ahora sí es justo, gana quien había sido más, defensor. Habitat, hacemos la vida más fácil. En la radio, en la radio del mundial. Bien, la región, la región. Bien. Gracias por ver el video.